Música 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 A la gente de Vicente Guerrero Durango Ándale por ahí Nos vamos hasta Dallas Texas por allá Al Paso Texas La gente de Chicago A la gente de Spindler Por allá debe estar caso Ándale La gente buena La gente de Panamá Próximamente a la gente Eso 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sigan disfrutando por ahí. Gracias por ver el video. Y eso dice y suena. ¡Sigan disfrutando por ahí. ¡Sigan disfrutando por ahí. ¡Sigan disfrutando por ahí! ¡Sigan disfrutando por ahí. 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 ¡Sigan disfrutando por ahí! ¡Sigan disfrutando por ahí! ¡Sigan disfrutando por ahí! ¡Sigan disfrutando por ahí. ¡Sigan disfrutando por ahí. ¡Sigan disfrutando por ahí! 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 ay papá, así nomás, compañero ay, papá ya?